Verte llegar Del pasado, del futuro quizás Te transportas sin espacio Y en silencio te vas Vuela una imagen Y yo la quiero seguir Sin maquillaje Con lo que resta de mí Y morir abrazado Al latir de tu pecho Y escaparle a la pena Que será ese recuerdo Un querer fugitivo Que lloro el secreto Que difícil este amor El mundo y mi dolor No podré con el final Inesperado La clandestinidad Tus besos sin adiós No hay manera de evitar El desenlace hoy Te perderás en el drama De otra fatalidad Tal vez noticia en la tarde Y en la noche ya está Puertas cerradas Puertas que no pude abrir Baila tu alma Baila tu alma Con sombra de maliquí Te dirían los ojos Ya no importan los otros Me niego a perderte Llegará nuestro tiempo De placeres mundiales De placeres mundiales Ardiendo en el cielo Que difícil este amor El mundo y mi dolor No podré con el final No podré con el final Inesperado La clandestinidad Tus besos sin adiós No hay manera de evitar El desenlace Hoy Que difícil este amor Que difícil este amor El mundo y mi dolor No podré con el final Inesperado La clandestinidad Tus besos sin adiós No hay manera de evitar El desenlace Hoy El desenlace